Nivel 11. Clase 45. Conferencia Minnesota. Puertas y entradas a demonios. Parte 5. Son los que tienen su propio caso. ¿No es necesario estar ahí? ¿Se acuerdan sus esposas ellos también? Pues usted es el jefe de su casa, la autoridad tiene un acceso. La autoridad no debe ser, la autoridad no debe ser, la autoridad no queda a mí de esa autoridad. tengamos control de todo lo que pasa no va a haber nada oculto que usted no tenga acceso ni conocer nada en su casa, porque es su responsabilidad es más, si su hijo hace algún debido ahí y lo coge la policía la policía, ¿qué va a ir preso? a ver, un niño menor de edad ¿qué va a ir preso? papá, si no secular sucede así ahora en lo espiritual pues delicado cualquier edad usted está en su casa usted es dueño en su casa por decir algo usted tiene ahí a un hombre de 50 años por ejemplo, o algo mire lo que pasa usted en su casa esa persona viene y mata a alguien dígame usted ¿qué le pasa a usted? hermano, o sea por ahí interroga tú sabía que te falles un poema, ¿me entiendes? en lo secular ahora tú no espiritual él es santo tenga en su casa usted bajo control y la sanidad que realmente su casa sea un lugar de Dios sea algo santo de Dios el templo de Dios la iglesia de Dios que sea ahí ¿me entiendes? la iglesia de Dios también que sea que se cumpla en el control de todas las cosas ¿por qué? porque no conviene porque Dios no conviene y la bendición Dios es santo y no conviene entonces la palabra de Dios el reino de Dios es para aquel que lo acabara tenemos que tener autoridad y esa autoridad y cuando vemos que no queremos obedecer que no cree usted tome el control no, porque no quiero estupar o no sé qué no, porque no sé qué aunque mismo que no, no, no usted falló ahí entonces su autoridad ahí no, no autoridad usted lo va a amar dice mi hijo porque te amo yo tengo que saber lo que te hace para cuidarte porque te amo así que me da no, no te va acá te lo quito actúe actúe no que va a ser una chica no, no mi hijo lo amo todas las cosas pero sabemos cómo es el asunto a veces va mi hijo en la escuela y a veces en el carro y a veces quiere hablar cosas ahí que va en contra de la cosa del señor digo en mi carro en mi carro usted no me habla nada en contra de mi señor Jesucristo te lo prohíbo papá en mi carro tiene que en mi señor yo a mi señor lo amo y yo porque lo amo no me deja ofenderlo a mi esposa de la cosa de la música cristiana no mientras aquí y ni provocar que hablan de Cristo y empezar de Cristo no es mejor la pena si realmente lo amo si no lo amo pues habla de la comunicada entonces igual en la casa en mi casa se respeta en mi casa no me escucharon no me escucharon ni jugando Nintendo ni jugando al Pokémon en mi casa no se digan esas cosas no ni si he mandado por la escuela porque en la escuela el público manda que tienen que leer ese otro libro de Harry Potter que tienen que leerlo porque no se que de tarea yo fui a la escuela yo leí el libro de mi hijo y nos mandamos a llamar y yo fui a la escuela para el punto de la tarea de mi hijo no porque yo no se que entonces tengo otro libro para el libro de la energía bueno, este sí pero no mi casa a mi no me daban a demonizar porque el pecado no es el pecado sino el pecado es que Dios aparta y entran demonios que están los demonios ahí campan tisolados en tu casa haciendo tu casa en tu vida en tu divorcio en tu familia en tu esposa y todos hacen toda la cosa un trabajo todo 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 por un simple pecado por no tomar la palabra de Dios con muestra el que decir si me dicen no, no cuente lo que cuente no habla de Jesús hermano aquí no voy a decir no, yo hablé de Jesús entonces supongo que delicado que yo sé que el tema es toca acercarse a mucha gente pero cuide su casa esos pecados que hay o que y de andar tengo que con gente por ahí que no, no hay cosas que hacemos en subir hay cosas que nosotros hacemos que también pero con la gente ve mal hay que cuidar entre premodios hay que cuidar este premodio hay cosas que hacemos bien pero la gente lo ve como mal y hay cosas que hacemos como mal por la gente lo ven bien hoy en día la gente así hoy en día para el mundo haciendo cosas malas y la gente lo ve como bien ¿Sí o no? Sí, 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 bueno, vamos a estar llamando mal Así es, igual que a nosotros Temos que cuidar el equipo de nosotros Bueno, oye, una pregunta Antes nosotros, antes de Antes de conocer a Dios No nos compraban Lo que era la lotería Y lo que era el Powerball ¿Esto es malo o no es malo? Gracias, además se la ganó Nos paramos Para que nos platique ya en el mundo Hay que también jugué muchas cosas La plata nunca me olvidé fácilmente Luego basaron Nosotros debemos la confianza en Dios Eres el doña Patel Oro Esta dice su palabra Que nos da panes Que mira los olivios, mira todas las cosas Mira, mi Salomón O sea, no da panes porque comer, no entiende nada Porque todas las cosas ni por qué vestir O sea, en todo Entonces si nosotros ya ponemos la confianza en otra cosa El problema Totalmente Pero No sé Bien, alguna cosa Entonces, la cosa es dedicada, ¿o qué? No es una pregunta Vamos a seguir aquí Sí El resultado es grande Pero ¿Qué pasa cuando los matrimonios están separados? Que uno cría sus hijos de una manera Y la otra persona los cría de otra manera Que hay un problema humano ¿Cómo puede ser uno ahí? ¿Usted le sustríe en la palabra? ¿Y si otras personas ya no le sustríe en la palabra? Porque está apartado ¿Qué puede ser uno ahí? Pero en este caso Pero en este caso podemos estará matado Y bueno, el problema es el tiempo De hacer, digamos, un serio familiar Pero Hay que hacer Mira, un cargador Todo hay que arreglar eso Lo que pasa es que todo tiene sus consecuencias Son consecuencias que pasó por los No sé, que han pasado en la vida de tu esposa Que han pasado por los matrimonios Hay consecuencias que ha sumido Y consecuencias dolorosas Pero hay cosas Como aquellas personas que se meten Se meten Yo es igual a casa Y con alguien ya Y saben Y el pastor dice No te cases Porque mira, vas a sufrir Y la persona hace cases Y luego los años Esa persona va sufriendo el problema Porque el esposo o la esposa Que no era cristiana Quiere bautizar En el caso Quiere bautizar al niño En la iglesia católica Con los santos Con el cuento Y tú que es cristiano No quieres Y porque es un madre Entonces lo complejo Los problemas Y ese cuento Entonces son cosas Que tiene la imagen Por un error que cometió Con consecuencias Que la persona Entonces Que se cae Que la edad Que yo quiero Entonces Con un santo Que tengo la vida Quiero colocar la Virgen María Aquí En mi cuarto Porque yo soy Que está Y yo soy el que mando Del marido Del pozo Y esta mujer que es cristiana Que se metió En ese problema Y dice No, no, no Yo no puedo Ese jugo Aquí en mi cuarto Sacar mi cuarto Porque eso es demoniaco No, yo quiero Problemas Se presenta Una imagen Que el choco Se metió La persona Pero eso No, pero eso Es un producto Es una suma Es un producto Como el 2x5 Vieron El problema No es el 10 El problema Es un producto El producto La cosa El 2x5 O sea, no El tiempo Es un producto Es un resultado ¿No? Vieron Igual acá también Es un resultado Que hay De las cosas De las cosas De las cosas No, no, no La palabra de Dios La conoció La como Justo Y aguanta Amigo Y aguantar Y mira Procú Bien Solucion Una solución Seguimos Lo que ya se hagan Seguimos Oh, aborto No, hablado Aborto No, aborto Videojuegos Ok, videojuegos Videojuegos Wow Hermanos Videojuegos Videojuegos Hay gente demonizada Por videojuegos Pecados Padre y familia Tengan control De sus hijos De lo que juegan Control Ok Pero Que se llama Control Ok Mi hijo Lo compra Hay gente Para el cristiano Para que le compre Videojuegos A los niños Le compran No, no, no No Está demonizando Su casa La maldiciendo Bueno En ese cambio De videojuegos Lo cortamos Durante una o un día Dedicando sobre videojuegos Canterio de videojuegos Que hay hoy en día Que la gente Hasta adultos Son puertas que hay Abortos Que usted cometió O obtencionó a alguien O aconsejó a alguien Asesor aborto Hoy en día Hoy en día Están matando A la sociedad Asesinando a la gente Abortos De una forma Chévere Como en el que Chévere Sabrosa Que son por las pastillas Esas un día después Están asesinatos Cada vez que usted Está usando pastillas Hace la cosa sexual hoy Y mañana Y mañana Se va a la pastilla Porque ella está matando Al niño que quedó Ayer Ayer empezó En su vida Se llama aborto Se llama asesinato Tremendo Y eso Te lo venden Los médicos Rejecitan Solo Se llama asesinato Matando niños Inocentes Ahí En el día Que usted hizo A su sexual Con esa persona Si estaba En el tiempo Estaba en el tiempo Fértil Nació la vida Empezó la vida En ese momento Ahí Y usted ya siente La pastilla Mató Sabida Lo mató Entonces Aparte De eso Pues Un aborto Que era uno Que era Inclusivo Yo también estuve En ese rollo De aborto Como está En el mundo Tiene que embarazada Yo también Comenté Yo también En un aborto Yo saqué Y la cristianidad De los demonios Este Este niño Es lindo ¿Por qué? Porque usted Puede arreglar Su vida Y sacar Arreglar toda su vida Y sacar Su demonio Es lindo Ya Esa Una vida Saldosa En Cristo De su vida Hermano Ese Por lo Vamos a hacer Pero uno No dice Oye Entonces Entonces No Hay una solución Cristo Pero así Aleluya 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 En Cristo Amén Hermano Y por ejemplo No es verdad Por ejemplo Cuando uno se opera Para no tener Más bebés O no se opera Para no tener Más bebés Buena pregunta No hay parte ahí No hay analizados No sé No sé Únicamente Pero de alguna manera Los signos de Dios Todas las cosas de Dios Dios El que da la vida Todo el que Dios decide Dios decide Te decide Cuanto si Cuando no Te decide Cuando si no No es no Pero no es Y esa parte Creo que lo más seguro Hoy día Por ejemplo Mis hermanas Cristianas Ya tienen Tres o cuatro niños Por ejemplo Y vienen Y nos dicen ¿Verdad hermana? ¿Usted cree que está bien? O sea Dios da una solución Porque Dios No hace el hombre imperfecto Dios tiene su solución Igual que al hombre Que dice El hombre Si no tiene dos incontenencias Pues Ahí está Bueno Que te case O que Mejor Que te mase Entonces Igual El hombre Dios También dio Un acto Natural Que es El método Que digamos En Colombia Es un método El ritmo Ya Es que hay Un periodo Del tiempo Que la mujer No puede Que embarazada Ya Y hay un periodo Que sí Puede Que embarazada Entonces Lo más Consejable Como cristiana No publicamente Lo dice Pero Tenemos Tengo 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 De Dios Y Que se Cuide En ese aspecto Yo Contaba En el mundo Incluso Me cuide Muchas Muchas Veces Con Muchas Veces Con Ciertas Mujeres En ese aspecto Estaba Con Ella Sabía Que no Podía Que embarazada Y estaba Todo Igual Tenía Acá Entonces No Lo Mejor Es En ese Área Pero Ya La Decisión De la Persona Ante Dios Pero Hace Lo Bueno Porque Dice La palabra De Que Es Malo Pecado Vas Saber Dice Lo Bueno No Hacerlo Pero Te Hace Hasta Ahí Prodó Más Ella Está Jesucristo Prodó Más Eso Ya Entonces Aparte ¿O Qué? Entonces Miren Aparte Los Abortes Abortes Forzados Abortes Abortes Inducidos Abortes Perdón A Dios Y Listo Y Sac Bueno Que Hablando De Cosas Así Abortes Cosas Así También La Parte De Hacer Acto Sexual Que Por Lugares Que Dios No Formó Ok Dios Todo Hizo Con Propósito Entonces En El Entonces No Entonces El acto Sual También Debe Ser Por Lugares Como Hay ¿Entiendes? Tiene De una Parte No Hacer Cosas Indebidas Porque Es Pecado Es Otra Porta Que Se abre La Gente Ahí Ya Sabemos Los Traumas Accidentes Violaciones También Son Puertas Que Entra Demónicas Forzadas Porque Cosas Intentas Violaciones Usted Niño Jugaba Al Papá Mamá Papá Mamá Y Se Puedes Con Chico Esos Vegitos Niñitos Niñitos Ahí Jugando Todas Esas Cosas Son Portables Porque Es Pecado Hay Problemas Hay Niños Hay O Niñas Hay Tendencia Ya Pecado Es Pecado Las Puerdas Son Grandes Pero Yo les He Mencionado Puerdas Que Son Que Uno Ve Como Como Comunes ¿O Que No Como Comunes Otra Es Que Son Idolatrías Santos O A Personas Hay Gente Que Son Idolatrías Idolatran A Una Persona Pecado La Mujer Idolatran El Esposo Por Esposo Idolatran La Esposa Tanto Que Hasta El Hombre El Hombre Viene A Iglesia Y No Van A Iglesia Por Por Hombre Por Hombre La Idolatría A Personas Idolatría En Primer Lugar A Dios Ok Pones Otra 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 Objeto Persona O Carro Trabajo Lo Que Sea Trabajo Es Idolatría Trabajando Tiene un trabajo Correcto Y luego Usted viene A trabajar Usted va a la iglesia Los domingos Por ese Algo Y cree Que En la iglesia En el trabajo Ahí ha trabajado Los domingos Los domingos Los domingos Los domingos Pero usted Pregúntese ¿Eso será Que lo mandó Dios o el diablo? El sencillo De Ducir Enseguida Dios Quiere Que yo vaya A la iglesia Pues si Van a Bien Trabajo Un domingo ¿De qué Va a Venir Eso? El enemigo Porque El diablo El diablo El diablo Tan emplea Claro El diablo No hace Mirarlo Ay claro Si no se le Mirarlo No hubiera Tanta gente Actua de ello Porque Hacen Entonces Idolatría Es Delicado Idolatría Bueno Cultismo Gruquería Enviada Verdad Brujos Satanismo Catolicismo También Dios Mio Es un problema El catolicismo Creo que Todo Yo no se Voy a hacer Mala prueba Porque esa prueba La hice Y se presentó El catolicismo Por ejemplo Haberse No Motizado Cuando cada niño Un catolicismo Porque Prácticamente Son Dedicaciones Corrócoco Puerta ¿No? Todos Hacemos Corrócoco En televisión La ¿Cómo Cada vez Usted Lo hizo Espera Usted Eso ¿Quieres un break? ¿Quieres un break? ¿Quieres un break? Pues sí ¿Quieres un break? ¿Quieres un break? Ok un break Ok un break Para mí Ok Para 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 Si ¿Quieres un break? ¿Quieres un break? ¿Quieres un break?